El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció este jueves 200 unidades adicionales de la policía para reforzar la seguridad en la capital del Valle del Cauca. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció este jueves 200 unidades adicionales de la policía. De igual manera, el jefe de Estado confirmó la inversión de 5 mil millones de pesos para la compra e instalación de cámaras de seguridad en las comunas más vulnerables y continuar disminuyendo el índice de homicidios y hurtos en la ciudad. El primer mandatario aseguró que los 10 mil millones de pesos destinados por el Gobierno Nacional para la construcción de un centro de reclusión para menores infractores en el centro del Valle permanecerán disponibles. Asimismo, el presidente Santos confirmó la disminución de los homicidios en la Sultana del Valle en un 38% con respecto al año anterior y en todo el país se redujo en un 23% de los casos. Gracias. 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 Gracias.